El tema es complicado, yo creo que nos ha pillado a todos y a todas un poco por sorpresa. Entonces esos ofrecimientos muy interesantes del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra, y creo que han sido muy positivos ya solo en el hecho de generar con otros gobiernos, de otras comunidades, de otros ayuntamientos, que el Gobierno del Estado se haya movilizado y haya al final accedido a acoger más gente o a la gente que se le adjudicaba, pues eso es muy positivo. Entonces eso ya ha tenido un efecto y es muy interesante. Pero claro, luego la materialización de la llegada de estas personas es mucho más complicado de lo que parece, a nivel jurídico, a nivel logístico, no depende ni de Navarra, ni de Pamplona, ni casi del Estado español, depende mucho de la Unión Europea, tienen que armonizar una serie de procedimientos y no sabemos, no sabemos cómo va a ser. Ese movimiento ciudadano tan bonito de gente que dice, oye, yo quiero hacer algo y quiero apoyar y quiero que esto, pues yo creo que ahora mismo más que estar en, quiero estar en el momento en que lleguen, que cuando llegue habrá que hacerlo, seguro, está más en protestar, en denunciar, en informarse, en conocer, en proponer, en hablar de las causas de por qué llegan, en hablar de los otros refugiados de otros países, en hablar de las políticas de asilo de España y de la Unión Europea, en hablar y denunciar las políticas migratorias, qué pasa con Melilla, qué pasa con La Valla, qué pasa con la ley de extranjería o los CIEs, ¿no? Todo eso no podemos separarlo, porque si no al final estaríamos creando unas personas refugiadas de primera, que se lo merecen todo, por supuesto, y salen de una realidad tremenda, y estaríamos generando unas personas refugiadas o migrantes que huyen, que no es lo mismo jurídicamente, pero al final están huyendo de otra guerra, que es la guerra del hambre, y de la pobreza y la desigualdad, pues de segunda o de tercera, ¿no? Entonces, por lo menos es bueno que hablemos de esto, y es el objetivo un poquito aquí, ¿no? Que hablemos de estas cosas, que seamos conscientes de que hay mucho que hacer, y que mientras no se acaben las guerras, los conflictos, o la desigualdad y la pobreza, seguirá moviéndose la gente, y es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces necesitamos unas políticas un poco más a largo plazo, no movernos a impulsos. Son las guerras, son los conflictos, es la pobreza, es el hambre, es la desigualdad, que yo creo que es lo que está detrás de todo, y de las guerras. Y nuestra ambición, y nuestra venta de armas, y nuestros conflictos generados, y nuestros dictadores apoyados durante un tiempo, ¿no? Nuestros hijos de puta, como decía Nixon, en Centroamérica, ¿no? Pues todos esos, al final, estamos recogiendo lo que buscábamos, ¿no? Y desde luego, en el caso de Siria, hace cinco años que hay guerra en Siria, ¿no? Y no hemos hecho nada, ¿no? Y ahora ya hablamos del Daesh, y de los extremistas islámicos, cuando el conflicto se tenía que haber resuelto, se podía haber trabajado por resolverlo, cuando no existía esa amenaza, ¿no? Y es que se dice, o se... Bueno, lo hemos visto escrito, que el hecho de que el Estado español acceda, y la Unión Europea acceda a acoger a más gente, pues tiene la contrapartida, probablemente, de que les van a permitir, desde la Unión Europea, endurecer las medidas y las políticas de expulsión de los que no tienen seres conceder asilo o de los migrantes económicos, ¿no? Y eso es muy peligroso. O sea, si por acoger 15.000 vamos a poder hacer revoluciones en caliente, porque nadie va a mirar ni nadie va a vigilar, o vamos a incumplir otra serie de normativas, o vamos a aplicarlas de una manera más relajada, pues tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque estaremos solucionando un problema y generando otro, ¿no? ¡Suscríbete al canal!